Buenas noches Somos la maquina de los caminos Esto es Los ojos de quien ve El tipo pasa y no perdona A medio camino Me doy cuenta como es Soy Solo una persona más aquí Me despeño al lado Egorismo y maldad Oh no Ya Pocos saben lo que importa Como moscas caen Los que valen de verdad Y hoy Todo es una mierda y no saber Hospitales o paseados en la casa Abandonados Aprende en mi soledad La culpa es de todos Y de nadie a la vez Aprende en mi soledad Y de nadie a la vez Son su esperanza de triunfar Falsas promesas Y yo Solo quiero la verdad La culpa es de nadie Falsas promesas ¡Cuánto vez me quieres lastimarnos o no te pierdes! ¡Cuánto vez me quieres! ¡Cuántos regones y corruptos! Pero la pantalla ya no muestra la verdad Y hoy ya no le creo más a nadie Sé que ganan todo lo que creo que está bien ¡Vamos por la cornisa! ¡Ya perdimos el control! ¡Hambres que he hecho! ¡Su esperanza de triunfo! ¡Cuántos regones y yo sólo quiero la ver! ¡Curros en guerra encobredados de saber! Siembran la ignorancia de su sed ¡Cuántos regones y yo sólo quiero la verdad ¡Cuántos regones y yo sólo quiero la verdad ¡Cuántos regones y yo sólo quiero la verdad! ¡Oh! ¡Cuántos regones y yo sólo quiero la verdad! ¡Uno! ¡Cuántos regones y yo sólo quiero la verdad! ¡Gracias!